El Grito de Independencia en México y su celebración actual El Grito de Independencia de México es un evento histórico que marcó el inicio de la lucha por la independencia del país frente al dominio colonial español. Esta proclamación, realizada por el líder insurgente Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se ha convertido en un símbolo de la identidad nacional y una festividad profundamente arraigada en la cultura mexicana. En este ensayo, exploraremos la historia detrás del Grito de Independencia y analizaremos cómo se celebra en la actualidad. El Grito de Independencia, un punto de inflexión en la historia mexicana. El Grito de Independencia fue el resultado de un proceso largo y complejo que involucró a numerosos líderes insurgentes, ideales ilustrados y un creciente descontento con el sistema colonial impuesto por España. Miguel Hidalgo, un sacerdote de Dolores, Guanajuato, se convirtió en el líder de este movimiento al levantarse en contra de la opresión colonial y proclamar la independencia de México. Su famoso llamado a las armas, conocido como el Grito de Dolores, instó al pueblo a unirse a la lucha contra la dominación española y la opresión. La lucha por la independencia no fue fácil y duró más de una década antes de que México finalmente obtuviera su independencia en 1821. Sin embargo, el Grito de Dolores marcó un punto de inflexión en esta lucha, ya que simbolizó el despertar del espíritu de resistencia y unidad entre los mexicanos. La celebración del Grito de Independencia en la actualidad. Hoy en día, el Grito de Independencia se celebra de manera festiva en todo México. La celebración comienza la noche del 15 de septiembre y culmina en la madrugada del 16 de septiembre, coincidiendo con el momento en que Miguel Hidalgo pronunció su famoso llamado a la Independencia. En la Ciudad de México, el presidente de la República Mexicana, desde el balcón del Palacio Nacional, repite las palabras del Grito de Dolores ante una multitud reunida en el Zócalo, la plaza principal de la ciudad. El presidente vitorea a los héroes de la independencia, ondea la bandera nacional y tañe la campana de Dolores, emulando el acto histórico de Hidalgo. Este evento es transmitido en vivo por la televisión y seguido con entusiasmo en todo el país. Además del evento en la Ciudad de México, en cada rincón de México, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más pequeños, la gente se reúne en plazas y parques para celebrar el Grito. Las festividades incluyen música, bailes tradicionales, fuegos artificiales y, por supuesto, comida típica mexicana, como tacos, tamales y pozole. La celebración del Grito de Independencia es una ocasión para que los mexicanos muestren su amor por su país y su unidad como nación. La bandera mexicana, con sus colores verde, blanco y rojo, se convierte en un símbolo importante durante estas festividades y se muestra con orgullo en todas partes. Conclusión. El Grito de Independencia en México es más que una mera conmemoración histórica. Es una celebración de la identidad nacional y la lucha por la libertad. A través de los años, esta festividad ha evolucionado para incluir elementos culturales y festivos que reflejan la diversidad y la riqueza de la cultura mexicana. El Grito de Independencia sigue siendo una ocasión importante para que los mexicanos se reúnan, reflexionen sobre su historia y miren hacia el futuro con esperanza y determinación.